Lo que antes era muy común en la manufactura tradicional, como es el tema de automatización, ha llegado al tema del marketing y las ventas. Imagínense tener en su empresa un robot que vende de manera automática. Y de ese tema vamos a hablar con Juan Camilo Valencia. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y muy contento aquí de poder ampliarles un poquito el tema de la automatización en marketing digital y todo lo que está sucediendo hoy en esta cuarta revolución. Algo de lo que me sorprende muchísimo, de lo que Juan Camilo me cuenta, es que los robots sean capaces de cualificar los prospectos, los leads, que les llegan a través de diferentes plataformas. ¿Cómo es eso Juan? Listo, sí Juan, te voy a contar un poquito cómo esa facultad de los robots pueden hoy entender y determinar cuándo un prospecto, una persona en internet está listo para comprar tu producto o servicio. Básicamente lo que nosotros integramos es inteligencia artificial, más todo el comportamiento que hace una persona en internet, es decir, hacemos todo el monitoreo. Si una persona entra a tu sitio web más de dos o tres veces en las últimas semanas, si una persona ve todo tu contenido en internet, cuántos videos ve y de qué contenido está consumiendo esa persona en tu sitio web, más una interacción total de toda esa inteligencia artificial, la máquina empieza a determinar y empieza a cualificar ese lead. ¿Qué es cualificar el lead? Es simplemente como una escala. Le vamos poniendo estrellas a esos leads que ellos dicen, ok, esta persona visitó el sitio web, esta persona ha abierto tu contenido, esta persona ha interactuado con un asesor de ventas, por ejemplo, ha abierto los correos electrónicos. En ese momento la máquina empieza a generar unos clústeres o unos segmentos de tu base de datos y decir, estos leads, el 10%, digamos que por su comportamiento web, está listo ya para comprar tu servicio. Y finalmente tienes cinco grupos diferentes, unos calientes, unos fríos y unos que realmente nunca van a comprar tu producto y te da esa visibilidad. Bueno, Juan Camilo, entonces, a ver, ya captó esos leads, los perfiló, los clasificó y ahora viene la interacción con ellos. ¿Cómo se da? Listo, una vez nosotros tenemos toda la información de ese contacto, empiezan los famosos chatbots. Chatbot no es más que un chat, es hablar con una persona, pero digamos que es una persona virtual, es un asistente virtual, es un bot que va a empezar a preguntar esas famosas pistas o claves que el vendedor o tu producto o el asesor necesita determinar para poder saber esa persona en qué estado de la compra está. Entonces, por ejemplo, tenemos unos chatbots, nosotros hemos configurado unos chatbots que puede estar un asesor conversando con un robot más de 10, 12, 15 minutos. Cada una de las preguntas que interactúa la persona genera diferentes caminos y diferentes flujos. Una de las ventajas es que no es necesario que tu fuerza de ventas o tus asesores, por ejemplo, estén conectados 24-7 porque tienen diferentes horarios, claro está. El chatbot puede estar, no descansa, trabaja 24 horas, 7 días a la semana y los 24 de diciembre no se va de rumba, no celebra Navidad. Es una máquina que te puede atender un lit o te puede atender 10,000 lit al mismo tiempo. O sea, el modelo es escalable al 100%. Bueno, Juan, entonces ya entendimos esa parte en donde hay una interacción con ese robot y ya casi que está listo para el cierre. ¿Cómo es ese proceso ya de convertir esas conversaciones en una transacción efectiva? Listo, cuando nosotros, ese bot ya entiende el perfil y entiende quién es esa persona, él determina, él es capaz de determinar si la persona está lista para comprar o se va a tardar un mes o dos meses o el tiempo que sea necesario. En el caso de que la persona esté lista para comprar el producto, lo que hace la máquina es enviar la información relevante en el momento justo y con el producto que le está buscando. Por ejemplo, si la persona está buscando cámaras fotográficas o está buscando un viaje a Europa, a cualquier momento de esos, la máquina le va a disparar ofertas para viajar a Europa con unas zanahorias, algo que nosotros llamamos de la zanahoria, una zanahoria que va a ser poco difícil de que él diga no. En ese momento él va a dar clic, va a generar el botón de compra y va a generar la conversión. Un lit, por ejemplo, una persona que no esté lista para convertir, la máquina dice, lo pone en una incubadora, y lo pone en estado de hibernación y empieza a nutrirlo con contenido hasta que llegue ese momento clave para el cierre de la venta. Listo, Juan. Entonces ya se hizo ese cierre de la venta, se hizo la transacción y ahora viene una fase muy importante que es la de posventa, además para generar esa fidelización. En este caso, ¿cómo se logra con el tema de los robots? Sí, Juan, claro, precisamente como tú lo mencionas, una fase importante en los negocios es la fidelización y es algo que muchas compañías hoy descuidan precisamente porque requiere tiempo, dedicación y tecnología y hoy las compañías están enfocadas todo el tiempo en vender, vender, vender y no se dan cuenta que pueden generar el doble de las ventas con los mismos clientes que ya han fidelizado anteriormente o han convertido. En este punto arranca el asistente virtual y es ese robot que empieza a hacerle seguimiento, a preguntarle acerca de la experiencia del producto, de tu servicio que ha comprado, cómo se ha sentido, mandándole información también, enviándole acerca de si compró una cámara fotográfica, le puede mandar los manuales, le puede mandar comunidades de cómo tomar las mejores fotos. De esa manera el robot nunca se olvida de esa persona, genera ese engagement o ese compromiso con la marca y el usuario va a estar netamente feliz. ¿Para qué? Para en un momento dado de X tiempo, como se configura el robot, ofrecerle un upselling de venta o hacerle algo que uno diga, oiga, tú compraste este producto hace un año, ya tenemos una nueva versión, ya tenemos esto, acércate a nosotros y así esa persona se va a sentir todo el tiempo acompañada, asesorada por la marca, por la compañía, generando ese engagement que todos necesitamos y todos buscamos para cerrar una venta más efectiva en el futuro. Finalmente, Juan Camilo, lo importante es que nos cuentes lo que hace tu empresa en Australia. Listo, sí. En Australia llevamos aproximadamente, vamos a cumplir un año con la compañía. ¿Qué nos encargamos? Es asesoramos y acompañamos a las compañías que estén montados en esta filosofía de la cuarta revolución y quieran vender en modo automático, que quieran tener una fuerza de ventas automatizada, que quieran ser más eficientes al momento de cerrar un lead y entender y consumir mucha data, porque hoy en Internet Digital hablamos de la era de la data, entonces lo que nosotros hacemos es interpretamos toda esa data, la dibujamos en procesos automáticos, la implementamos para las compañías, para que ellos finalmente puedan tener un asistente virtual que permita hacer ventas en modo automático. Juan Camilo, muchísimas gracias por ese tema tan interesante y de avanzada relacionado con cuarta revolución industrial. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy contento de compartir aquí un poquito la experiencia y mi conocimiento. Estoy abierto también a las personas que quieran saber más de esta información o que me contacten, con mucho gusto los ayudaré para que Colombia se monte ya en esta nueva era. y esto no es tecnología de la NASA. Hace unos años hablábamos que esto era tecnología de la NASA, ya está al alcance de cualquier emprendedor, mediano, pequeño, diminuto, puede tener acceso a estas tecnologías. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.